Hola amigos bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver como poner letras en negrita en html voy a abrir lo que es mi editor de Visual Studio Code, ustedes pueden usar el editor que más se acomoden voy a venir aquí y voy a crear una carpeta, esto es nada más para tener bien organizado mis archivos de nombre lo voy a poner como página pero ustedes lo pueden nombrar como gusten voy a arrastrar hacia mi editor voy a cerrar los mensajes que me aparecen y voy aquí a crear lo que es mi archivo index.html le doy aquí en new file y le puse el index.html y este es mi archivo de html voy a crear una estructura básica de un archivo html5 y lo hacemos de la siguiente forma vamos a poner html y elegimos el del medio y ya nos crea una estructura básica de un archivo html5 si están en otro editor pueden pausar el video y copiar la estructura entonces aquí vamos a poner de título letras, este título es opcional, aquí lo pueden poner como gusten voy a venir a mi archivo y voy a ver que ya aquí está y voy a darle doble clic doble clic y se va a abrir en su navegador preterminado aquí compruebo que ya está abierto mi archivo porque aquí dice el título ok, entonces vamos a poner un poco de texto podríamos poner un h1 y que diga hola normalmente los h1 ya vienen en negrita ok, en semibol o en vol y párrafo, por ejemplo podemos poner aquí un párrafo que diga soy un párrafo control s para guardar, recargamos y aquí ya está el párrafo si necesitamos que ahora esto se haga en negritas este texto tenemos que ponerlo dentro de la etiqueta strong el texto que necesitemos esto es nada más si lo quieren hacer en html recargamos y pueden ver como ya se convirtió y esto es lo que hace que se haga el texto un poquito más grueso y se haga en negritas ok, entonces así es como lo hacemos en html igual aquí se pueden tener muchísimo párrafo inclusive podemos escribir aquí otro párrafo y podemos poner lore dale un poco de espacio diga este texto es texto que no tiene sentido nada más es de relleno se le llama y sirve para nada más tener texto de relleno y vamos a simular que queremos por ejemplo que este texto esté en negritas hasta acá abajo, toda esta parte recargamos y van a ver como ya esto cambió entonces así es como lo podemos hacer entonces así de sencillo se hace lo que es el texto en negritas y como les comento nada más es con esta etiqueta y lo ponen donde gusten ok, el h2 normalmente también no es un texto que está muy grueso lo cargamos pueden observarlo y aquí pueden también poner lo que sería la etiqueta strong para ver como funciona y ya de esa manera si necesitan que esté un poco más grueso bueno pues ya eso sí tendría que hacer con CSS pero de forma fácil y rápida con la etiqueta strong lo pueden cambiar, ok entonces espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video bye